MÚSICA Bueno, empecé hace tres años a tocar y bueno, pues hace tres años que tenía la idea de grabar un CD lo que pasa es que en el mundo de la música sabemos que es muy difícil y gracias al tiempo y a la economía, pues ahora me lo he podido hacer Sabes lo que quieres, pero no tienes de buscar que a tu vida me ganar aquel que te coja y te llega a bailar que te diga lo que siempre es mi amor un beso, un afecto, una cariño sin más un abrazo, te quiero y me la cruz por disfrutar Bueno, las canciones son un poco autobiográficas y de las situaciones y sentimientos que veo de la gente que me rodea y me baso en historias me cojo prestada la vida de mis amigas y compongo y así salen las canciones me cansaré conotas las penas y tengo nunca dejaré descargar A tu lado, a la con la